A finalidad de impulsar su expansión, el próximo mes el conglomerado de materiales para la construcción, Elementia realizará una oferta accionaria en México y el extranjero por 5.201 millones de pesos. Elementia planea realizar una oferta accionaria en México y el extranjero en julio por hasta 5.201 millones de pesos. Recursos que usará para impulsar su crecimiento, explicó la firma. Elementia, una sociedad entre el empresario mexicano Antonio del Valle, que controla al conglomerado industrial mexiquén y Carlos Slim a través del Grupo Carso, dijo en un prospecto preliminar que planea ofrecer hasta un 26.46% de las acciones que representa su capital social. La compañía que fabrica productos de cobre, aluminio, cemento, polietileno y estireno para los sectores industrial y construcción, detalló que ofrecerá 201 millones de acciones en un rango de precio de 20 a 25 pesos por título. La oferta contempla además una sobreasignación de 15% sobre el monto base, con lo que las acciones de venta sumarían alrededor de 231 millones de títulos. El cierre del libro de la oferta está programada para el 9 de julio, por lo que las acciones podrían comenzar a cotizarse al día siguiente. El monto total estimado para la oferta incluye la sobreasignación y un precio de colocación en el punto medio del rango estimado. Elementia dijo en mayo que espera llevar a cabo esta oferta. La compañía detalló que usará aproximadamente 250 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción de su división cementera. 45 millones de dólares para el último pago de la adquisición del 47% de participación de la FARC y para propósitos generales. Elementia acordó en septiembre la compra de una participación del 47% que la francesa la FARC tenía en su unidad cementera Fortaleza en 225 millones de dólares, obteniendo el control total de la cementera, informó Jonathan Monterson. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós!